Ahora sí, espérate, a ver, Agenda del Mar en vivo. Estamos al aire, ya vamos aquí a empezar, ya empezaron las personas a conectarse, entonces aquí estamos pendientes. Perfecto. Qué bueno estar contigo hoy por acá, muchas gracias por aceptarnos la invitación y a todos los que se están uniendo, muchas gracias por aceptarnos la invitación y por ser fieles a estos envíos de la Agenda del Mar. Hoy tenemos un personaje muy especial que me encanta, me acuerdo mucho de sus fotos y me gusta mucho el trabajo que hace, hola Brian, hola Turquía, hola Alejo, ¿cómo están? Aquí se van uniendo todos. Entonces, como les decía, hoy teníamos un personaje muy, muy, muy especial, se llama Guillermo Memo Oza, es participante de nuestro concurso de fotografía cercano a la Agenda del Mar y es un personaje que encuentra fotografías de naturaleza en todas partes y esa es una de las cosas que más me gusta, porque una de sus fotos, que para mí es de mis favoritas y es como muy icónica, tiene una historia muy bacana, esas de fotos de ciudad, pero de naturaleza. Entonces, es muy especial. Aquí se están uniendo desde Boyacá. Sí, sí, es una bonita foto, inclusive fue más como a petición tuya, porque yo inclusive no la tenía en la presentación, no la había, no la tenía en la presentación, pero sí es una foto muy, muy, muy representativa de mi trabajo y que me ha identificado y con la que he sido, pues he obtenido algunos reconocimientos. Aquí te están saludando especialmente, te está saludando Donaldo Zuluaga. Hola, excelente, un saludo para él, gran amigo, gran maestro de la fotografía en Colombia. Aquí te están saludando también, entonces aquí vamos. Excelente, muy bacana, Donaldo es un gran amigo, pues sí, es un gran referente de la fotografía. Súper rico, aquí hay gente de buceo, de fotografía, hay muchas personas por aquí unidos. Perfecto, muy bacana. Ojalá, pues, que disfruten esta charla y que, pues, aquí lo más importante es que vinimos fue a ver fotografías y a aprender un poquito y a tener, pues, como, tener algunos, digamos, algunos tips, pues, a la hora de hacer fotografía de naturaleza. Pues, algunos de ellos me funcionan, pues, es como lo he trabajado. Entonces, pues, bueno, ojalá a las personas les guste, les sirva y lo aprovechen, pues, bastante. Yo pienso que hay una cosa muy bacana y es que tú eres profesor, pues, eres profesor de fotografía. Les empiezo a contar un poquito de a quién tenemos acá hoy y es, pues, Guillermo Memo Osa. Es fotoperiodista, primero que tú es diseñador, después fotoperiodista. Fue fotoperiodista del tiempo durante muchos años aquí en Medellín. Cubrió muchísimas cosas de ciudad, pero la verdad es que lo jaló la fotografía de naturaleza y ahora es docente ya con toda de Yuruparí en temas de fotoperiodismo y también de fotografía de naturaleza. Este hombre ha participado en varios concursos y ha ganado varias menciones del concurso de la Agenda del Mar, pero en el 2009 fue finalista en el Sony World Photography Award, que es, pues, mejor dicho, su gran logro, estuvo entre 14 participantes. Ahora nos mostrarás esa foto especial y la verdad, pues, es que qué rico tenerte hoy por acá en estas tardes de fotografía y de naturaleza que estamos teniendo con todo el tema de la Agenda del Mar. Así que muchas gracias y, pues, bienvenido y bienvenidos a todos los que están por acá sumándose al en vivo. La verdad que sí, esperamos aprender mucho porque sé que tienes muy buenas historias y muy buenas cosas para contarnos, entonces me parece súper clave el tema. La verdad es que la presentación me encantó, me encantó lo que tienes preparado para hoy. Aquí están desde República Dominicana, también nos están saludando. Ah, perfecto. No, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por, pues, tenerme en cuenta para estas charlas, que además también he sido un fanático de ellas, pues, me gustan, las sigo, las veo, entonces, estar aquí, pues, es para mí, pues, un honor y, pues, muchísimas gracias por la invitación y, no, pues, un saludo para todas las personas que se están conectando. Entonces, nos vamos a ver, pues, bueno, a ver fotografía de naturaleza y aprender un poquito de pronto por ahí que le quede a uno cualquier idea, cualquier tip, eso es bastante importante. No, la verdad es que sí, eso es clave. Yo pienso que eso es una de las cosas bonitas, además. Como sos profesor, me encanta el tema, pues, así que vas contando aquí también. Sí, sí. Bueno, no, inicialmente, pues, los fotógrafos de naturaleza, pues, tenemos una misión, y una misión muy importante, muy grande, y es la de, a través de nuestras fotografías, mostrar la belleza del mundo salvaje, del mundo natural, y, sobre todo, crear conciencia, crear conciencia en las personas a través de nuestras imágenes, de lo bonito que es nuestro mundo, nuestra tierra, nuestros animales, nuestro medio ambiente, y, pues, cuidarlo bastante, ¿cierto? Y, sobre todo, pues, generar esa idea de conservación y de preservación, que es lo más importante a la hora, pues, de nosotros mostrar nuestras fotografías de naturaleza. Bueno, entonces, a lo que vinimos, a ver fotos. Entonces, todas las imágenes tienen los datos con los que fueron, los metadatos con los que fueron hechas, porque, de todas formas, me parece importante que la gente sepa o tenga un punto de partida del tema de cómo se deben tener, pues, algunos aspectos técnicos a la hora, pues, de hacer la fotografía. Pues, esta imagen es de las más recientes que he hecho. Tuvimos la fortuna, pues, yo vivo en Santa Elena, en, es una zona cercana a Medellín, que es más bien boscosa, y, pues, cerca donde vivo, estas aves que se llaman barranqueros, en otras partes le dicen soledad, en otras partes le dicen pájaro péndulo. Tuvimos la oportunidad de cerca a nuestra casa de que hicieran un nido. Ellos, como su nombre lo dice barranquero, es porque hacen sus nidos, hacen túneles en los barrancos, y, pues, no es el nido común que es con pajita, con, no, es un túnel en la tierra, y ellos, pues, ahí ponen sus huevitos y todo. Entonces, tuve la fortuna de que hicieran un nido cerca, cerca, pues, a donde estamos, y, bueno, aproveché, pues, para tomarle algunas fotografías. Es un pájaro muy fotogénico, muy, muy bonito, muy llamativo, como se puede ver, porque es, además, muy colorido. Entonces, es un pájaro, pues, que tuvimos la oportunidad, como les decía, de que hiciera un nido acá. Esta es otra de mis fotografías, pues, recientes. También la hice acá, cerca a la casa, porque, pues, con este tema de la pandemia y el aislamiento, pues, digamos que todo el tema fotográfico se ha reducido a la casa. Entonces, pues, bueno, aprovecharlo bastante y también, pues, con la fortuna de que últimamente han estado llegando más aves de lo normal, han estado viniendo más aves, más animalitos de lo normal. Entonces, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo al máximo. Pero, además, es que es un privilegio total en Santa Elena. Pues, sí, mejor dicho que envidia. Sí, 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 es una ventaja enorme. ¿Para qué? Es una ventaja enorme porque, al ser una zona que tiene tanto bosque, tanta vegetación, es muy atractiva para las especies animales, sobre todo, pues, para las aves y para algunos mamíferos. Entonces, es una enorme ventaja, es una enorme ventaja, pues, que estar en este sitio porque aprovecha uno bastante, pues, su pasión y aprovecha bastante el tema de que vengan los pajaritos de aquí a la casa. Eso me encanta. Bueno, sí, esta también es otra foto de las que me caracteriza, pues, porque ha sido también, ha tenido algunos reconocimientos. Entonces, también es otra foto, pues, que tiene un gran sentimiento, pues, para mí. Aparte, pues, de que lograr fotografiar fauna en la noche no es fácil. Hay que tener ciertos parámetros. Sí, hay que tener ciertas consideraciones a la hora de hacer fotografía de este tipo. Pues, una recomendación, si viven con su mamá, pues, estos murciélagos, realmente yo los sé al balcón de la casa de mi mamá. Entonces, pues, también se me estaba volviendo un problema porque pues, que estos animalitos entren a la casa y arden por toda la casa, créanme que a las mujeres ese tema no les va a gustar mucho. Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener, pues, un poquito de calma porque cuando llegan uno, inmediatamente empiezan a entregar varios. Entonces, importante, pues, también como tener cuidado con esa parte. ¿Cómo iluminaste la foto? Preguntan por acá. Listo. La fotografía, básicamente, lo más difícil en la fotografía nocturna, para los que saben de fotografía, es enfocar en la noche, ¿cierto? Porque el enfoque no nos va a funcionar porque no hay luz, en ese caso. Entonces, como les decía, yo lo que hice fue cebarlos, ponerles un cebaderito en el balcón de mi casa. Entonces, ellos llegaban aquí a alimentarse, ta, ta, ta. Y entonces, lo primero que uno tiene que solucionar aquí es cómo enfoco, ¿cierto? Cómo hago el enfoque para que cuando el animalito llegue, yo tenga una fotografía plenamente enfocada o mayormente enfocada. Entonces, aquí utilizamos o se hace una técnica que es los pre-infoques. ¿Qué son los pre-infoques? Hacer el poco antes de que el animalito llegue. Entonces, lo que yo hice es, tengo aquí el cebaderito donde el animalito llega a alimentarse. Entonces, yo lo que hago es, con mi cámara en el trípode, porque tiene que ser en el trípode, con mi cámara en el trípode, lo que hago es que mi cámara tiene el enfoque en automático y yo lo que hago es enfocar el cebaderito. O sea, donde el animalito llega, yo lo que hago es enfocar ahí. Ya cuando tengo ese enfoque ahí, lo que hago es que paso el lente o paso la cámara a manual. ¿Esto para qué? Para que cuando yo vaya a obturar, la cámara no me intente enfocar nuevamente, sino que ya tengo el foco en esa partecita donde el animalito llega y como la tengo en el trípode, lo que hago es, sobre su mismo eje, no moviéndolo, no llevándolo ni para atrás, ni para adelante, ni para adelante, no corriendo el trípode, sino que sobre su misma cabecita, en la cabeza del trípode, lo que hago es correrla así. Entonces, ya, lo que enfoque aquí, me va a quedar enfocado en toda esta línea. O sea, voy a tener el enfoque en toda esta línea así. Listo. De ahí lo que, ya viene la iluminación. Yo lo que hice fue, el flash encima de la cámara con una potencia de un 16 ajo, el flash en la cámara y ya esperará que cuando el murciélago empiece a entrar, empezara a disparar. Muy importante, pues, que en la fotografía de naturaleza, la toma de fotos en ráfaga es, pues, bien importante. Entonces, cuando ya el animalito empieza a llegar, uno lo que hace es hacer fotografías y como ya tengo el enfoque, el lente está en mano, la cámara no me va a intentar enfocar nuevamente, entonces voy a tener todo lo que pase en esta línea, me va a quedar enfocado. Entonces, digamos que la técnica de la fotografía de naturaleza en la noche, básicamente, es compra enfoques. Entonces, pues, no sé qué, hay otras técnicas como... Pero esa fue la que usaste en esta, la de preenfoques. Hay otras técnicas, hay otras técnicas como que son barreras infrarrojas, que cuando los animales cortan un haz, sí, un haz de luz, la cámara se dispara. Pero bueno, yo no tengo esa barrera infrarroja, entonces toca es haciendo preenfoques. Preenfoques, utilizando un diafragma también cerrado, mire que aquí utilizo un diafragma 9, ¿para qué? Para que esto también me garantiza que voy a tener un poco más de profundidad de campo, ¿sí? Porque si lo trabajo en un diafragma abierto, un diafragma 2.8, un diafragma 4, voy a tener menos planos enfocados y puedo correr el riesgo y no tener justo el enfoque preciso en el sitio donde va a llegar el animalito. Entonces, el diafragma cerrado, diafragmas 9, 11, también me va a dar la oportunidad, tengo la oportunidad de tener más planos enfocados, por consiguiente voy a tener un mayor margen de éxito a la hora de hacer la fotografía, cuando el animalito llegue. Cualquier duda, cualquier pregunta. No, aquí van, no, dale vamos para adelante ya. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, esta es la fotografía de la que les hablábamos al principio, la finalista de Sony. Sony tiene una historia muy bacana y es que yo no estaba haciendo fotografía de naturaleza en ese momento. Yo en ese momento lo que estaba haciendo era, estaba cubriendo un partido de fútbol, trabajaba en el tiempo, entonces estaba cubriendo un partido de fútbol en el estadio aquí de Medellín, en la Natanasio Higardó. Entonces, pues yo estaba concentrado en el partido, haciendo el partido, cuando estos punticos que se alcanzan a ver, es lluvia, empezó a llover. Y por las luminarias del estadio, como atraen una gran cantidad de bichitos, estos pájaros llegaron a, estas aves llegaron a cazar esos bichitos, aprovechar pues que son atraídos por esas luminarias del estadio, entonces los pajaritos aprovechan pues como esa situación para cazarlos. Entonces, yo estaba haciendo el partido de fútbol cuando vi pues que estos pajaritos estaban como en ese, como en esa, en esa actividad lo que hice fue desconectarme del partido, pues obviamente uno queda un poquito asustado porque bueno, yo estoy cubriendo un partido para el periódico, entonces si, si en ese momento hay una celebración, hay un gol, hay algo pues que pase importante, yo no lo voy a tener registrado, porque estoy concentrado pues en otra cosa totalmente distinta que nada tiene que ver. Pero valió la pena. No, total, total. Y yo pues como, pues claro, mi pasión es la naturaleza, entonces claro, ahora otra cosa, cuando yo ya empiezo a hacer los pajaritos, pues los parámetros de la cámara cambian con respecto a la iluminación que tengo aquí con los miradores. Entonces, De la cancha de fútbol. O sea, ahí, ahí no, ahí ni siquiera hubiera servido pues así como una reacción pues relámpago, no, porque tendría que, tendría que ser pues flash para organizar los parámetros de la cámara, pues inmediatamente, no, entonces, inclusive los compañeros con los que estaba ahí eran como, oye, pues usted qué está haciendo, estamos en el partido, entonces, y bueno, me gozaban, me molestaban y yo como yo concentrado con los pajaritos, con los pajaritos y, y bueno, pues también internamente como que Dios mío, que no vaya a pasar nada, que no haya una celebración. Que no haya un gol. No vaya a haber un gol pues, porque imagínate. Entonces, pero bueno, se logró hacer una fotografía y esta fue la que, la que fue finalista en el año 19 en la categoría de fauna y naturaleza de los premios sonidos. Espectacular. Sí, sí. Bueno, esta es, esta es otra, otra, otra imagen que hice en Nuki, voy muy, me gusta mucho esa zona, sobre todo voy en la temporada de ballenas, porque esa es otra de mis pasiones, la, la fotografía pues de, de ballenas. Entonces hago todo lo posible, hago todo, bueno, este año no creo que, que haces la posibilidad, pero hago, hago el esfuerzo de todos los años, pues ir a esta zona y pues es una zona muy, muy biodiversa. Entonces no solamente se centra en el tema de las ballenas, sino que también hay muchísimas otras especies como aves, pues como reptiles, anfibios, que, que uno puede aprovechar pues para hacer fotografía de naturaleza y que no necesita desplazarse mucho. Pues inclusive esta, esta serpiente, pues esta, la, fue en las inmediaciones del hotel, pues fue ahí cerquita del hotel. Entonces no se tiene, uno a veces pues tiene la suerte de encontrarse pues estos animalitos y, y hombre, pues si uno se lo encuentra hay que aprovecharlo, como cuando me pasó en el, en el estadio. Esos pajaritos llegaron y yo dije, aquí no hay nada, aquí no hay nada más importante para mí en este momento que esas aves cazando ahí. Entonces, es, es muy importante. Esa, esa es como, es la pasión de uno, de, uno se encuentra un animalito y, Dios mío, uno quiere estar ahí y darle y darle todo el día hasta que, obviamente hasta que, hasta que el animalito también lo permita, ¿cierto? Pues sin tampoco, sin molestarlo, sin transgredirlo, sin estresarlo de, de sobremanera. Entonces, cuando uno tiene esas oportunidades fotográficas, hay, hay que aprovecharlas. Esta, esta fotografía la hice con un lente macro, con un 100 milímetros y fue con total luz natural. Aquí en esta, no, no hubo necesidad pues de, de meterle pues como un flash de relleno porque no, no, no era necesario. Entonces, me parecía que la luz natural era suficiente para que quedara, eh, aparte pues aprovechar el colorido del fondo, que son, que son, que son otras, otras plantas que era donde estaba pues la, la serpiente. Ay, esa es. Esta es. Esta. Naturaleza ciudad. Esta también, esta, esta fotografía también. Tiene, tiene otro cuento también y es que, eh, tampoco estaba haciendo fotografía de naturaleza, estaba, estaba, era en un, en un cubrimiento de una carrera ciclística. Sí, estaba, era ahí en el, en el, en el, la salida era en el edificio inteligente, la salida pues de donde salían los ciclistas. Entonces, yo estaba pendiente como pues todos mis otros compañeros. Estábamos pendientes pues de la salida de los ciclistas que aparte pues arrancan y ya uno no entiende pues lo que fue, fue como así, pues básicamente. Pero entonces, eh, yo vi que la, que la, que la tortolita, aparte pues que, eh, hay otra cosa y es que, eh, la fauna que es muy, muy, muy común para nosotros, que ya no nos llama la atención, uno la pasa como por alto, como que, no, pues tortolitas, palomas, gallinazos, no, pues, entonces, pero no, eh, es todavía, es aún más difícil, es aún más difícil hacerle fotografías, buenas fotografías a la fauna que es muy común para nosotros. Por eso mismo, porque como estamos tan acostumbrados a verlas, eh, es difícil, es difícil que, que uno como fotógrafo encuentre un punto de vista, un ángulo, una luz que, que le ayuda a uno lograr. Una, una muy buena fotografía de algo tan común, como una tórtola, un gallinazo, no sé, etc. Total. Entonces, sí, entonces, eh, yo vi que la tortolita se empezó a correr, se empezó a correr para ese sitio, para ese charquito, donde estaban pues como estas planticas, fuera de eso, ese fondo son unos avisos publicitarios de la carrera. Entonces, yo lo que hice fue como, bueno, aquí o allá, aquí o allá, también. Bueno, entonces, yo, lo que les digo, como les decía ahorita, pues, por mi pasión y tal, yo dije, no, la tortolita seguramente ahí en ese, si llega a ese sitio, va a ser una muy buena foto. Pensé yo, pues, entonces, lo que hice fue, eh, concentrarme ya con la tortolita y pedirle el favor a otro de mis compañeros, como que, hermano, venga, así, si antes de que haga esta foto, pues, los psiquestras arrancan, pues, usted, espero, me ayude, me colabore con un par de fotitos, porque no, porque yo voy a estar desconcentrado con este pajarito, entonces, pero bueno, gracias a Dios, no, no pasó nada, sí, nada, nada, entonces, bueno, logré hacer la, logré hacer la fotografía de la, de la tortolita y tener a los psiquestras, entonces, gracias a Dios, no, tampoco fue, pasó nada, sí, extraño. Bueno, eh, muy importante también para nosotros que hacemos fotografía de naturaleza, a veces vamos haciendo fotografía de naturaleza de, de aves, de algunos anfibios, de mamíferos, pero, eh, nosotros somos fotógrafos, no biólogos, eh, no tenemos a veces ningún conocimiento sobre las especies, pero eso tampoco es una excusa para uno no indagar, no investigar sobre qué está fotografiando, entonces, eh, como decía, no somos biólogos ni, pues, ni nada por el estilo en mi caso, entonces, uno debe de, debe de, de aprovechar la tecnología y aprovechar la tecnología en favor nuestro para que nos dé una idea o nos muestre la especie que estamos fotografiando. Yo utilizo estas dos, son súper buenas, son muy buenas, la del, la del Cornel Lab, pues, que es la del Merlin, el Merlin Beer ID, que te identifica, pues, especies de aves, entonces, es muy buena, es muy acertada, es muy fácil de manejar, entonces, pide unos datos, unos daticos básicos, unos datos básicos y, pues, la imagen que uno tiene y le, y es bastante confiable, es muy, muy buena, muy recomendada porque lo salva uno de, de pronto, de no conocer alguna especie y la de naturalista es muy, muy buena también porque aparte de identificar aves, animales, mamíferos, te debe identificar también plantas, que también es, es muy importante, uno, no solamente la fotografía de naturaleza se centra en hacer animalitos, aves, mamíferos, también la naturaleza, pues, también la vegetación hace parte de esa fotografía, entonces, tener estas, este, este tipo de ayudas es, es bastante, bastante bueno. Bueno, ya vamos con, vamos con algunos consejos básicos, antes o previos a la fotografía, ¿cierto? La fotografía de naturaleza empieza desde mi casa, o sea, empieza desde que estoy en mi casa, empieza la fotografía de naturaleza, así no tengo la, digamos, por ejemplo, la situación de llegar a un sitio y llegar a improvisar a ver qué me encuentro, o qué me encuentro para fotografiar, o sea, no, yo creo que el, el trabajo en la fotografía de naturaleza empieza desde la casa, ¿cierto? Empieza desde, desde nuestros hogares. Muy importante, uno, uno de los más importantes es conocer mi equipo, ¿cierto? Saber las ventajas y los, y los limitantes de mi cámara es, es bien importante porque, pues, hay otra cosa y es que para hacer fotografía, para hacer buena, muy buena, excelente fotografía de naturaleza, uno no necesita lo último en tecnología, la cámara más cara, los lentes más caros, no, eso, eso es totalmente, eso es un mito, no, uno tiene que, obviamente, esos equipos te van a permitir tener unas mayores ventajas, digámoslo así, pero, pero detrás de la cámara siempre hay alguien que piensa, detrás de la cámara hay alguien que piensa y que tiene que dar la pelea, tiene que dar la batalla y hacer muy buena fotografía, excelente fotografía de naturaleza con el equipo que tenga en las manos. Entonces, eso de que no tengo la cámara más cara, el lente más caro, con mayor apertura, eso no es una excusa para, para hacer fotografía, excelente fotografía de naturaleza, sino que es conocer mi equipo, hasta dónde me permite llegar, qué ventajas tiene, qué limitantes tiene, y a partir de ese conocimiento, yo ya puedo, ya puedo saber cómo doy la pelea, cómo doy la batalla ya haciendo fotografía de naturaleza. Bueno, muy importante, como les decía, la fotografía entonces comienza en nuestros hogares, entonces la investigación, la investigación es, es muy, muy importante, saber si yo estoy preparando un viaje fotográfico de naturaleza en este caso. Y tengo algún sitio, algún sitio en mente, tengo pensado algo, algún lugar, alguna especie, algún animal, lo que tengo que hacer es hacer una investigación previa. Esa investigación previa también me va a dar ideas de cómo hacer la fotografía, pero sobre todo me va a tener informado, muy informado de, si digamos, por ejemplo, pues quiero ir a hacer ballenas a Anuquiqui, pues si yo no me informo, si yo no sé sobre las migraciones, sobre su temporada, pues llegar en febrero a hacer fotografía de naturaleza, pues va a ser imposible. Sí, ballenas no, sí, porque las ballenas, las ballenas llegan más o menos finalizando julio, entonces, por eso es importante la investigación. si yo quiero hacer una especie en particular, un animal en particular, debo saber cuáles son los momentos más propios para verlo, o en qué momentos tengo más oportunidad de ver animales, porque dependiendo de su ciclo de vida, es decir, si se están aparejando, puede que estén más activos, se puedan ver más, entonces, toda esa información es muy, muy importante a la hora de hacer fotografía de naturaleza. También los contactos que uno haga en el sitio, contactar inclusive a fotógrafos que han estado allá, no para repetir o reprisar, como se dice, el trabajo que ellos han hecho, no, todo lo contrario, es para hacer algo distinto, algo muchísimo mejor, entonces, toda esa información, toda esa recolección que hacemos en nuestra investigación, es generalmente muy importante, y seguramente nos va a marcar la pauta del éxito a la hora de hacer fotografía. Bueno, también es importante recurrir a algunas sociedades o agrupaciones que hacen salidas de campo, porque uno son personas o si son aficionados a las aves o a las mariposas o tienen un conocimiento muchísimo mayor de las especies que hay en los sitios, digamos, por ejemplo, si es el caso de Antioquia, si es el caso de Medivir, entonces, ellos van a tener una información muy, muy valiosa que nos va a servir, aparte de que salir con estos grupos nos aprende uno bastante, aprende uno a conocer ciertas especies de aves, o aprende a buscarlas, entonces, o de insectos o de mamíferos, entonces, estas agrupaciones son bien importantes a la hora de, también en nuestro proceso, pues, como de aprendizaje, fotografía de naturaleza, muy importante tener contacto con estas sociedades o agrupaciones. Bueno, ya digamos, por ejemplo, estando en el campo, yo ya sé que quiero fotografiar, ¿cuál es mi objetivo fotográfico? Y ya tengo claro cuál es mi objetivo fotográfico. Ya cuando yo estoy en el sitio, pues, toda la información que recolecte con las personas, con los lugareños, como decía, con las personas que de pronto ya han estado allí, toda esa recolección de información, la tenemos que complementar ya en el campo, con la observación, ¿sí? muchas veces uno puede inclusive gastarse un día sin hacer fotografías, solamente, digamos, estudiando el animal, estudiando sus movimientos, sus costumbres, y esa información también va a ser, va a ser bastante, bastante importante, bastante válida a la hora de que ya vayamos con nuestros equipos, porque hacer, hacer ese tipo de observación con los equipos encima es bastante difícil, es complicado, mientras que uno, digamos, por ejemplo, si hace una observación previa, sin, sin el peso de los equipos, sin tener la maleta colgada, pues, va a ser muy fácil, va a ser más fácil ese, ese tema de observación, y a la hora de hacer fotografías, va a ser muy, muy importante tener esos datos que nos pueden, eh, ayudar a hacer la fotografía. Ahorita les muestro una fotografía de una lechuza que, que básicamente fue, fue hecha a, a punta de información, digámoslo así, y de, de, de tener más o menos una noche de observación, porque pudimos, eh, mirar en cuáles, en cuáles ramitas, en cuáles árboles se paraba antes de entrar al nido, y básicamente muchas especies, digamos, que siguen como, una ruta muy común a la hora de, de, de llegar a su zona de alimentación, de llegar a su zona de, a su, a su, a su casa, a su hogar, a su nido, entonces, toda esa información es, es bastante importante. Y bueno, yo creo que, de las cosas también relevantes en la fotografía de naturaleza, es la paciencia. Eso es clave. Te cuento que aquí, perdón, con la, con la interrupción en plena palabra tan importante, con fotografía de naturaleza, la paciencia. La llamo en la mitad del tiempo para que sepas. ¿Listo? Sí, sí, listo. Bueno, también, ya cuando estamos en el sitio, mirar, digamos, por ejemplo, el tema de, de, de camuflarnos bien, de no ir con prendas, muy llamativas, entonces, si podemos, pues, tener algunos, algunos trajes camuflados, o alguna cosa así que nos, que nos ayude a mimetizarnos con, con el ambiente, es, es muy, muy importante. Aquí, pues, traigo una, una imagen, de una fotógrafa, pues, que casi, casi uno ni la alcanza a ver, pues, con el, con el camuflaje tan tremendo que tiene, pero, yo todavía, pues, yo no tengo este, este tipo de camuflaje, el mío es un poquito más coloquial, un poquito más improvisado, y es algo como esto. Práctico. Entonces, lo único camuflado que me, el camuflado que tengo, es el sombrerito, el resto, esa punta de camisas oscuras, fue mi camuflaje, entonces, pues, es importante uno tratar de pasar un poco, un poco desapercibido. Digamos, por ejemplo, yo que utilizo cámaras, yo que utilizo cámara Canon, hay una desventaja, y es que los lentes Canon son blancos. Sí. Son blancos. Son blancos. Entonces, entonces, alumbran, entonces, entonces, hay que, hay que, normalmente, es mejor como ponerle una camiseta, o algo, pues, que medio lo, medio disimule ese color blanco. Bueno, esta es otra de las fotografías que hice acá, pues, en la casa, pues, con este tema de la cuarentena. Estos, estos gavilanes, que gavilanes camineros vienen mucho, entonces, pues, bueno, aprovechar, aprovechar al máximo. La fotografía naturaleza tiene dos, dos, dos parámetros importantes. Uno, como ya les decía, es disparar en ráfaga, disparar en ráfaga, en ráfaga es bien importante, bien importante, porque la fotografía naturaleza, como los deportes, son situaciones que ocurren a altas velocidades, entonces, la fotografía naturaleza se hace, pues, como lo hago yo, lo hago en ráfaga, y utilizando a velocidades altas de obturación. Aquí, pues, digamos que por fortuna puede tener una, digamos, una, un tiempo de obturación relativamente rápido, pero lo recomendable es hacerlo por encima de un milagro. O sea, la fotografía naturaleza, muy importante, muy importante hacerlo por encima de un milagro. Ya uno, el tema de la luz, pues, ya tratará de compensarlo con el ISO. A veces uno, uno en pleno día tiene que utilizar ISOs altos, porque las velocidades, los tiempos de obturación que uno va a utilizar van a ser muy rápidos, a veces por encima del dos milagro. Entonces, ya le toca a uno compensar con, con diapragmas, o aquí, como les decía, en ISO, a veces en plena, a plena luz del día, por tener una velocidad, un tiempo de obturación bastante alto, toca utilizar ISOs 800, inclusive a veces ISO 1000 en pleno día. Entonces, uno a veces cree que eso no es posible, pero, pero como les decía, la fotografía naturaleza, se hace alta velocidad, entonces, prácticamente uno siempre está disparando por arriba de milagros. Me encanta. Esta, esta después de los llanos orientales, también estábamos haciendo otro cuento, estábamos fotografiando otras aves, pero tuvimos la oportunidad de que, pues, a lo lejos vimos que venía este oso hormiguero gigante, y también, pues, contamos con la suerte de que, digamos, venía más o menos como encaminado hacia nosotros, entonces, lo que hicimos fue, listo, tenemos esta oportunidad fotográfica, hay que aprovecharla, porque es casi imposible, o es muy difícil, que se vuelva a repetir. Entonces, hay que aprovecharla. Entonces, ya, con el guía con el que yo estaba, lo que hicimos fue concentrarnos totalmente en el oso hormiguero, entonces, lo que hicimos fue camuflarnos, tirarnos al piso, y estar en completo silencio, porque, aparte, pues, uno cuando obtura la cámara, es como si tuviera un parlante, eso se escucha, y los animales lo escuchan a una distancia tremenda, entonces, nos concentramos y medimos la luz, estuvimos preparados para que cuando el oso llegara cerca a nosotros, pues, digamos, no fuera sino tener un buen encuadre y disparar, y tener la fotografía. ¿Estabas en los Llanos en qué parte? Fue cerca a Puerto Gaitán. ¿En el metro? Sí, sí, fue cerca a Puerto Gaitán, más o menos, como a unas dos horas de Puerto Gaitán, más o menos. Divino. Sí, sí, fue, por allá son, a pesar de que son muy comunes, es muy difícil verlos, porque ellos apenas sienten la presencia humana, como muchos aves, como muchos animales, huyen en el mundo. Aquí en donde nosotros vivimos, estos, los barranqueros son bastante comunes, entonces, digamos que tengo toda una colección de fotografías de barranqueros, pero, pero, digamos que esta, esta es una de las que más me gusta, porque, pues, no, pues, obviamente por el tema de la lagartija que está ahí, y, y, y el detalle que también tiene la lagartija, pues, entonces, me parece, me gusta bastante. Aquí también miren que, esta, esta fotografía fue hecha más o menos como a las nueve, 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 nueve y media de la mañana, y miren que utilizo un ISO, inclusive estoy utilizando un ISO bastante alto, a pesar de la velocidad, porque estaba en unos árboles que me daban mucha sombra, entonces me tocó meterle flash, un flash para rellenar un poquito, y subir bastante el ISO, pero, pero a veces uno tiene que, tiene que sacrificar, a veces que no nos gusta, muchas veces no nos gusta disparar a ISOs altos por, por el tema del ruido y tal, pero, pero hay situaciones que hay que, o sea, es obligado a hacerlo, o sea, no hay de oro, entonces, hay que tomar decisiones, y si una de esas decisiones es tomar las fotografías a ISOs altos, listo, hay que darle, prima más el momento, o a veces la especie que estamos fotografiando, o el animal que estamos fotografiando, esta es otra que, también acá en esta zona, vienen mucho, vienen mucho estos, estos pajaritos, estos tucancitos de esmeralda, esta es la otra fotografía que es con preenfoques, el enfoque realmente inicial, en automático, lo que hicimos fue, alumbrar la flor, alumbramos la flor, enfocamos en automático ahí, pasamos a manual, y ya tuvimos que ya esperar a que, a que los murciélagos llegaran para hacer las fotografías, aquí están preguntando, si usas el flash en modo manual, sí, sí, en modo manual me gusta, porque, pues yo controlo la cantidad de luz, que, que, que disparo a la, a la, a la, a la especie, entonces, sí, lo utilizo en manual, normalmente lo utilizo, dependiendo obviamente de las condiciones de luz, normalmente lo trabajo en potencias de un octavo y un dieciséisavo, digamos que me muevo como en ese rango, ya si la situación es más extrema, sí toca subirle un poquito más de potencia al flash, pero prefiero hacerlo entre, entre un octavo y un dieciséisavo, no pasarme pues como en ese rango de, de, de destello de luz. Estos son, son, son bastante bonitos también, son, son los que colibis, con la raqueta, este los hicimos en una zona, aquí cerca a Medellín, que se llama Cantos de Agua, que queda en el Retiro, es un sitio muy bacano, porque, llegan muchas, muchas especies de colibis, llegan bastantes, entonces, tiene uno, oportunidad de hacer, bastantes fotografías. Miren que interesante, que no son fotos, pues, o sea, hay de todo, porque tienes de lugares, pues también como los llanos y eso, y obviamente vamos a ver las de ballenas, que son una nota, pero también son fotos, de lugares cercanos a, pues como a la ciudad, me parece muy bacano. No, no, claro, hay que, uno tiene que aprovechar, el patio de la casa, el solar de la casa, si tiene un lente macro, el patio de la casa, créanme que va a encontrar aquí, hacerle fotografía, uno cuando, cuando también le gusta la fotografía macro, y empieza a hacer fotografía macro, empieza a descubrir un mundo, un mundo que, que siempre estuvo ahí, frente a nuestros ojos, pero que ahora con, con obligarnos a mirar, más en detalle, el lente macro ayuda a encontrar ese tipo de cosas, que uno de pronto, siempre las tuvo ahí, pero nunca tuvo la, la, digamos, la necesidad, o, o digamos, la pasión de mirar, más en detalle, pero ahora con el lente macro, y con la fotografía, pues digamos, es un tema que lo, que lo obliga a uno ya bastante, entonces, también, las abejitas son muy comunes, en cualquier lado, llegan, esta fotografía, también, también es en preenfoque, porque, no tiene sentido, es más difícil, yo estar detrás de la, de la abejita, pues, bregándola a enfocar, y bregando a tener la fotografía, sino que, es, es mejor mirar, a dónde llegan las abejitas, y, o, los bichitos, o lo que sea, y, hacer un preenfoque, entonces, las, las abejitas llegan a las florecitas, entonces, uno lo que hace es, enfocar en una de esas flores, enfocar, pasar nuevamente el lente a manual, dejar enfocado esa flor, y bueno, pues, es tener la paciencia, de, de esperar a que, justo a la, a la, a donde uno tiene enfocado, llegue la abejita, normalmente pasa que, tú enfocas en una flor, y la abejita va a todas las flores, menos a la, menos a la que tienes enfocada, entonces, entonces, ahí es donde uno empieza a madrear a la abejita, y tal, entonces, 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 hay que tener paciencia, y justo usted, por ejemplo, donde la abejita va a esta florecita, la mía no llega, y justo usted enfoca en la siguiente, y llega a la que usted tenía enfocada, entonces, el tema de paciencia, la fotografía de naturaleza, es un tema, casi que, hasta, te lo diría yo, porque, lo obliga a uno a estar, muy, muy, muy en paciencia, muy concentrado, a la hora de hacer las fotografías, bueno, ya estas son de las, de las fotografías de ballenas, estas fueron de, del año pasado, que estuve con un grupo de estudiantes, allá de Yuruparí, estuvimos en Nuki, un grupo de estudiantes, el año pasado, y tuvimos la fortuna, de, de, de encontrarnos, pues, y de tener muchas oportunidades fotográficas, de saltos de ballenas, uno a veces, va, a veces las personas van, y se vuelven a veces un poco frustradas, porque lo que alcanzan a ver de pronto, son algunas colitas, algunos aleteos, que también es muy bacán, y que también es, es, es digno de fotografiar, pero uno siempre quiere como hombre, la fotografía, el salto, el audio, aparte de las, aparte de todas las personas, que están aquí en Medina, esperando, te están esperando esa fotografía, la del salto, entonces, si uno llega sin la fotografía, el salto, todo el mundo, como que, eso, entonces, entonces, bueno, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad, de que, de tener varias, varias, varias oportunidades fotográficas, miren, que aquí inclusive, yo estoy utilizando un ISO 3200, porque, la, porque, perdón, un ISO no, un tiempo de obturación de 3200, porque, los saltos de las ballenas, o son, duran cuando mucho, póngale dos segundos, cuando mucho, entonces, utilizar una velocidad, un tiempo de obturación alto, te va, pues a, 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 a garantizar, pues digamos, va a garantizar, que vas a tener un poco de paso, congelar todo el movimiento del salto, entonces, es una velocidad, y miren que es pleno día, y estoy utilizando un ISO 800, ¿por qué? porque aquí la prioridad, es el tiempo de obturación, y la ráfaga, entonces, ya a partir de ese parámetro, del tiempo alto de obturación, yo ya, debo de, cuadrar los otros parámetros fotográficos. Este es un 70-200, ¿no es cierto? Sí, 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 en total, y de la noche sigue también, ¿no es cierto? ¿estás trabajando con un 70-200 con un cano? Sí, 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 todas, la gran mayoría de las fotografías de ballenas, me gusta hacerlas con el 70-200, porque es un lente que me permite mucha versatilidad, y, y aparte, pues, es, es, es menos pesado, es, es menos engorroso, si usted, pues a veces la gente cree que no, que para hacer fotografía de ballenas hay que llevarse el super tele, pues, el super cañón, 800, 500, no, créanme que eso antes va a ser, sí, eso es un encarte, antes va a ser un encarte, créanme que antes va a ser un encarte, la foto que sigue me encanta, veo, entonces, sí, mi lente preferido para hacer ballenas es el 70-200, no más, cuando uno se monta la lancha, pues, básicamente, el equipo fotográfico es, el mío es el, obviamente, pues, mi cámara, el 70-200, una batería extra, y una tarjeta extra por lo que pueda pasar, ¿cierto? Uno, cuando va a hacer fotografía de naturaleza, se me había olvidado decirles, el día antes tiene que cargar baterías y vaciar tarjetas, eso es bien importante, porque, justo de pronto usted no, se le olvidó, y justo cuando está haciendo las fotografías, la cámara se le empea por falta de batería, y me nada más pues tarde que eso. Total, y uno ya, sí, y uno ya, imagínese, donde cargar uno ahí la lancha, no, es un tema que hay que tener, que hay que tener bastante cuidado. Entonces, pero, y digamos, para proteger la cámara del agua, de las salpicaduras de agua que haya, yo prefiero, entre menos, entre menos encartado esté, mucho mejor, entonces, yo lo que, lo que llevo para proteger la cámara en esa situación, es una toallita pequeña, no más, una toallita pequeña para cuando la lancha es en movimiento, ponérsela encima, y que la, el agua que salpica, tal, no, no, no la vaya a mojar, y para que cuando esté en plena, en pleno momento de hacer fotografías, pues, no tenga elementos que me estorben, ni nada que me esté molestando, sino que yo lo que hago es que quito esa toallita, la tiro a un lado, la pongo a un lado, y, y me concentro a hacer fotografías, hay personas que les gusta comprar esos estuches, que, como unos estuches impermeables para la cámara, a mí no me gusta, porque siento que, que me estorban mucho, que, si, no es lo mismo moverla, si, de acuerdo, estamos de acuerdo, exactamente, obviamente si hay que protegerla como con una bolsa, no, después de, sobre todo mientras la ballena vuelve a salir, entonces uno ya va protegiendo, exacto, exacto, pero, entre menos encartados estemos, porque estamos en una lancha en movimiento, la lancha está haciendo esto, mucho movimiento, entonces si tienes, que un gran angular, que la cámara, que el tele, que entonces no sabes a qué ponerle cuidado, y, y justo cuando estás saltando la ballena, estás pendiente que no se te caiga ningún lente, entonces, yo por eso digo, entre menos encartado vaya uno a hacer ballenas, mejor, no le guste, me gusta, me gusta, es práctico el consejo, sí, sí, no, eso entre menos, menos encartados estemos mejor, bueno, este es otro tema que, que vengo trabajando ya, hace, hace algunos años, algún tiempo, y es el tema de, de los hipopótamos, pues aquí en Antioquia, que se han convertido en un, es un tema muy complejo, en un tema, bastante, bastante complejo, muy complejo, entonces, también me ha gustado, hacer de este tipo de fotografía, bueno, vamos a ver algunos ajustes básicos de la, de la cámara, pues, personalmente, prefiero disparar en formato RAW, es clave, personalmente, para poder hacer revelado, ahí está, sí, claro, pero, pero también depende de la situación, yo cuando, cuando trabajaba para el periódico, el formato RAW, si necesitaba enviar fotografías, inmediatamente, el formato RAW, antes era, era un problema, sino que tenía que disparar en JPEG, porque, de la cámara, inmediatamente, podía enviar, enviar el material, pasarlo al computador, y por correo, apuntarlo de él, pero, pero, si digamos, por ejemplo, esa no es la situación, si la situación, no es de inmediatez, que digamos, por ejemplo, hay muchos comunicadores, que trabajan con, con las entidades ambientales, y tienen oportunidades fotográficas, muy buenas, pero ellos, a veces, prefieren no disparar en RAW, porque, porque, ellos necesitan enviar el material, lo antes posible, a los medios de comunicación, a las revistas, a los periódicos, entonces, el formato RAW, va a ser antes un problema, porque hay que revelarlo, pasarlo y tal, pero, depende de la situación, mi caso, si no tengo que, inclusive, ya muchas veces, si era un tema de inmediatez, prefiero disparar en RAW, porque, bueno, no hace unos ajustes rápidos, y puede convertir, y enviar rápido, entonces, el formato RAW, es bien importante, a la hora ya también, de hacer el post procesado, no porque la imagen, le quede a uno, con mayor calidad, sino porque, le va a permitir recuperar, pues, algunas situaciones, altas luces, sombras, que de pronto, no se pudieron conciliar, no se pudieron cuadrar, desde la toma futura, bueno, me gusta el espacio, Adobe RGB, porque, el espacio, la cámara, viene configurada, viene con dos espacios, de color, el SRGB, y el Adobe RGB, ¿por qué prefiero el Adobe RGB? porque tiene una gama tonal, más amplia, ¿sí? Entonces, me va a permitir, si lo quiero imprimir, una fotografía, voy a tener, una gama tonal, más amplia, el formato de SRGB, es para pantallas, entonces, viene con una gama tonal, digamos, más reducida, el balance de blancos, normalmente, prefiero, claro, que si uno dispara en RAW, pues, digamos, que el balance de blancos, uno a posterior, en posproceso, lo puede, lo puede organizar, pero, me gusta mucho lo que, sobre todo, el balance de blancos nublado, porque me gusta, claro, depende de la situación también, pero, normalmente, me gusta el balance de blancos nublado, porque me gusta ese tono cálido, que le da las fotografías, pero, digamos, lo que decía, si uno dispara en RAW, pues, uno, en el proceso, pues, en el posproceso, puede, puede darle el balance de blancos, que, que más, que más le guste, y que más se ajuste a la situación. Bueno, el área de medición puntual, me gusta esa, esa, porque es la más precisa, es la más precisa de la cámara, que es, aquí en este, en este ícono que aparece, siempre, siempre lo trabajo ahí, me gusta trabajarlo ahí, por lo que digo, porque es el más, es el más, es el más preciso de la cámara. El modo enfoque en al servo, cierto, en el enfoque continuo, que le permita a uno, si hay un movimiento, pues, la cámara, si uno tiene presionado, el obturador hasta la mitad, él va a hacer el enfoque, continuamente, y pues, si un ave está en vuelo, y, y lo tenemos en el modo al servo, o en, o en, en AFC, en Nikon, va a permitir tener, eh, más facilidad, de, de tener enfocada, una especie, si, por ejemplo, es muy rápida, o si, o si, o si vuela de repente. Bueno, como ya les decía, el modo disparo en ráfaga, como todo en la naturaleza, ocurre a alta velocidad, entonces, el disparo en ráfaga, pues, va a ser, va a ser bien, bien importante, eh, lo mismo que el enfoque automático, normalmente, siempre mantengo el enfoque en automático, a no ser que, eh, que vaya a ser fotografía, como les decía ahorita, compré enfoques, entonces, es, el enfoque va a ser manual, manual, en macrofotografía, también, prefiero, el enfoque manual, y, en fotografía nocturna, digamos, que esas son como las, las únicas situaciones, en las que, en las que, yo, yo personalmente, trabajo el modo manual, de resto, es puro enfoque automático. Este es, pues, de los, más del tema, de los, de los hipopótamos, de allá de, del, ahora el tema está bien candente, porque me contaba a mí, precisamente, Rodrigo Gaviria, la semana pasada, que la gente, les ha cogido mucha confianza, y empiezan a jugar con ellos, el hipopótamo pasa por la mitad del pueblo, me parece increíble, y que los niños, van a darle, a darles en la nalga, a los hipopótamos, yo decía, que locura, no, apuestan, hacen apuestas, hacen apuestas, hacen apuestas, de quien va y lo toca, y no sé qué, sí, es un tema bien, bien delicado, no solamente por el tema, ecosistema, sino por el tema, pues también de las personas, porque, de todas maneras, son animales peligrosos, animales, animales muy territoriales, que pueden atacarte, en cualquier momento, aparte, se mantienen sumergidos, en el río, entonces uno, de golpe pasa, o pasa alguien en una lancha, o un pescador, y el hipopótamo, siente invadido su espacio, y él lo que va a hacer, es inmediatamente atacar, y esos animales, pues son enormes, pues entonces, ese tema, es un tema bien complejo, bien complejo allá, pues estos días, ya leía, que ya hay casi 80 individuos, increíble, qué especie de invasora, invasora, tan compleja de manejar, no, es complejísima, aparte, de que está afectando, todo el ecosistema, porque ellos igual, no tienen, un depredador natural, no tienen control, de absolutamente nada, entonces, están cambiando, pues prácticamente, están cambiando, el ecosistema, en esta zona, esta es, esta es otra fotografía, que también fue, en preempoques, esta es la que les contaba, de la investigación previa, de una noche, observando, la lechuza de campanario, cuáles eran, sus, digamos, más o menos, sus, digamos, sus rutinas de vuelo, donde se paraba, antes de entrar al nido, y eso también, nos permitió tener, como una, nos permitió tener, una información valiosa, también, de dónde ubicarnos, de dónde ubicarnos, para, para tener el mejor ángulo fotográfico, para, para hacer la imagen, esa fue a dónde, esa fue en Santa Rosa de Osos, Santa Rosa de Osos, más o menos, dos de la mañana, siempre estaba haciendo frío, entonces, sí, y, y aparte, digamos, por ejemplo, estas aves, no es que estén, estén entrando constantemente, entonces, uno tiene, pocas oportunidades, de, de fotografiarla, entonces, lo que les decía, la investigación es fundamental, y la planeación aún más, para, para lograr, tener una fotografía, de una de estas, que está en, en completa oscuridad, y que, llega pocas veces, entonces, tiene una pocas, pocas oportunidades fotográficas, básicamente, rápidamente les cuento, cómo, cómo fue así, más o menos, hicimos una investigación, de más o menos, cuál era la ruta, por donde entraba el nido, y lo que hicimos fue, mirar algunos árboles, en los que, digamos, perpendiculares, cuando el ave pasaba, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, el ave viene aquí, entonces, lo que hicimos fue, enfocar uno de estos árboles, en automático, alumbrar el árbol, en automático, enfocar, y ya lo que hicimos fue, sobre el eje del trípode, sin moverlo, pues, tener, tener ya, un encuadre más, más amplio, más de frente, y, ya esperar a que, pues, la fotografía naturalesa, también tiene su, su ingrediente de suerte, pero no debemos dejarle, todo eso a la suerte, ¿sí? Entonces, esa planeación, y esa investigación, nos permitió, lograr, lograr, varias fotografías, de, de esta, de esta especie, esta, yo creo que, consideré que fue la mejor, porque, pues, en la posición con la que me quedo, con las alas abiertas, con el ratoncito. No, espectaculares. Sí, entonces, digamos que, que, esa, esa, ese fue el éxito fotográfico, lo, lo, lo antes a la fotográfica, Memo, estamos a cinco minutos de que, ya cuatro minutos de que lleguemos a la, a la hora, lo que podemos hacer para que puedas terminar, pues, ya acomodarnos todos tus tips, y terminarnos de contar las historias, es parar, pues, en dos minutos paramos, y ya vamos, y nos, y nos, y ya, pues, nos volvemos a reconectar para que todos se reconecten, entonces, espérenos un momentico, aquí seguiremos contando las historias de Memo, y estaremos aquí todos pendientes, dale, pues, siguiendo, y yo te aviso, pues, dos minutos para que parezca, reparemos eso. Entonces, sí, digamos que aquí también, eh, importantísimo también fue la, la, la iluminación, eh, miren que yo utilizo, era una situación oscura, y pues, uno dice, hombre, utiliza un diafragma 2, 2.8, pero, ¿por qué utilicé el 5.6? Porque les decía, lo que les decía ahorita, prefiero tener un poquito de, de tener un margen mayor de, de planos enfocados, porque de todas formas uno prácticamente está disparando a ciegas, entonces, eh, tener un poquito el diafragma cerrado, pues, no mucho, porque aquí pues un 5.6 todavía estamos hablando de un diafragma, digámoslo más o menos abierto, pero, eh, me permitía tener, eh, un poquito más de enfoque que trabajar, de planos enfocados que trabajarlo a 2.8, entonces, digamos que esa, esa, ese análisis de los parámetros con los que íbamos a utilizar también, pues, como el éxito fotográfico. Esta son, esta es un, lo máximo, ¿esa fue dónde? Esa fue en Nuquí, en la playa de termales. te tocó de sobre, qué delicia en termales. En la playa de termales, en la playa de termales. Miren que uno, digamos, por ejemplo, uno a veces tiene un objetivo fotográfico, yo cuando vea en Nuquí, mi objetivo fotográfico son las ballenas, pero nos estábamos alistando para salir a las ballenas y alguien vino al hotel y, ay, están haciendo unas tortuguitas, no sé qué, entonces todo el plan cambia totalmente, bueno, están haciendo tortugas, voy a espallar, porque, bueno, el avistamiento, pues, lo puedo dejar para otro momento, ojalá, cuando yo vuelva estén saltando las ballenas, no cuando no vaya, entonces, uno tiene objetivos muy claros fotográficos, pero también uno tiene que estar abierto a que si ocurre otra situación, o hay otra situación digna de fotografiar, pues, desviarse un poquito del plan, no está mal, por el contrario, pues, uno lo que necesita es, yo personalmente, cuando voy a hacer el mayor número de fotografías y especies distintas, entonces, nos contaron, nos contaron, pues, que estaba este nacimiento de tortuguitas y luego ahí mismo arrancamos, tuvimos la fortuna de que cuando llegamos aún habían varias tortuguitas, varias tortuguitas, pues, saliendo, y me gustó el encuadre que me daba con el atardecer, con la playa, con el nuevo hogar que iba a hacer para la tortuguita, ¿cierto? Entonces, parecía que contaba, en una sola fotografía, contaba toda una historia, toda una historia de vida, digámoslo así. ¡Qué buena luz! Sí, Además, en esa zona pasa algo muy bonito, es que la comunidad está protegiendo las tortugas, con el trabajo, con fundación de tortugas de mar, entonces, es muy bonito porque cuidan los niños cuando desoban, y ya después están pendientes, pues, cuando ya las tortugas nacen y todo el tema, súper rico, la verdad, es muy bonito. Y también están muy pendientes de uno, porque uno a veces como fotógrafo, está concentrado en hacer la fotografía, pero no tiene el control, digamos, lo espacial, sobre lo que está pasando a su alrededor, entonces, aquí también juega mucho el control de emociones, uno a veces tiene que tener un control de emoción, para lograr hacer buenas fotografías, no dejarse llevar por esas emociones y correr, porque muy probablemente uno pueda, uno pueda, si está con otro fotógrafo, de pronto, tumbarle algo, o meterse en el cuadro, y dañarle la fotografía, entonces, Memo, aquí perdóname que voy a interrumpirte, pero vamos a parar, porque ya se nos va a cortar, para continuar, y volvernos a reconectar, los invitamos todos a reconectarse, y aquí en un minuto, volvemos nuevamente, muchas gracias. Vale, listo. Gracias. 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 Gracias.